Y el sonido, espacio, la lumbrera, estribor, adormecido, en cruz, en luz, la tierra y su cielo, el cielo y su tierra, selva noche y río, día por el universo, el pájaro, tralalí, canta en las ramas de mi cerebro, porque encontró la clave del eterno finifrete. No importa nada que los frescos se hayan pintado para los más conocidos usureros, ni que los versos se hayan compuesto para los más crueles tiranos. De todas formas, ahí estaremos haciendo fila para mirarlos, gastando la vida en leerlos. Tal es el poder de lo bello. El ser humano termina diciendo, lo bello es bueno. Su poder es su amargura. Bien. Bien. Penta, pinta, pinta, pinto! Nando son estos paddles... Penta, pinta, pinta, pinto! Nando son estos pato, duras son estos paddles! Nando son estos paments... NADA SUMITO PANJO Pelanto, muda, muda, lento y punto T денег son mil años Pelanto y vida, vida y mal, y tanto NADA SUMITO PANJO NADA SUMITO PANJO Ve, zeggen VIída, VIída, VIída Ina, Ina, Ina Llegan voces, howlboces Voces, howlboces Ve, digno, vivo, vivo Llego Voces, where that's where you meet Voces, where there's enough Ve, mares, gente, gente Mares Mares, gente, gente Mares Música ¡Gracias! ¡Gracias!